Ok, buenos días. Vamos a empezar el desarrollo del manejo de UCI en COVID. Siguiente. Bien, ya hasta ahora hemos tenido más de... en el PADME se reportan más de 20.000 artículos sobre COVID a nivel mundial, más de 3.000 guías de manejo a nivel nacional e internacional y a trabajos en investigación actualmente desarrollados para el manejo del COVID-19. Poco a poco vamos entendiendo la enfermedad. Vamos a ver en la primera y la segunda hora lo que hemos obtenido y lo que sí ha podido desarrollar. Siguiente. Bien, ya conocemos la fisiopatología del COVID. Probablemente hay que resaltar lo más importante. Lo más importante en el COVID es que actualmente ya conocemos la fisiopatología de la enfermedad. Al conocer la fisiopatología de la enfermedad nos hemos dado cuenta que lo más importante, lo que marca el pronóstico en la enfermedad del COVID es el daño pulmonar. El daño pulmonar representa prácticamente el pronóstico de la enfermedad. Si bien es cierto, todavía hay muchas cosas por comprender, por aprender de esta enfermedad, pero lo más importante ya lo tenemos. Y eso que es importante es el daño pulmonar. Ustedes observan ahí, toda la cascada inflamatoria actúa sobre el pulmón y el pulmón prácticamente... ...de enfermedad. Después del primer síntoma, entre el día 7 al día 14, es que desencadena el ARS, que es el síndrome de distancia respiratorio agudo, en el cual el alveolo se llena de líquido. Ese alveolo es un líquido inflamatorio, genera un edema inflamatorio, el cual interrumpe el intercambio gaseoso y genera la hipoxemia refractaria, la que estamos observando nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Siguiente. Las poblaciones afectadas mantienen proporcionalmente, las personas que más han sido afectadas en la pandemia son las personas adultas, de 60 a más, aumentando los porcentajes de complicaciones, sobre todo en las personas de 70 años o en las personas de 80 años. Obviamente esto es lo que nosotros hemos podido aprender de lo que es la primera ola y también actualmente en la segunda ola, pero la enfermedad también va cambiando y nos va orientando hacia otros aspectos ya, como la respuesta inflamatoria sistémica. En este caso, ustedes observan la respuesta inflamatoria, ¿no?, basado en un complejo de distribución de anticuerpos, va a determinar lo que ahora conocemos como la respuesta de los IgG, los IgM, los anticuerpos neutralizantes, ¿no?, etcétera. Siguiente. Bien. Con respecto a la... Con respecto a la severidad. La severidad la estamos considerando, ¿no?, como las personas, sobre todo en Asia, y aquí es algo... Las variantes, este dibujo es fundamental, este es un dibujo que explica prácticamente algunos aspectos de lo que ha sucedido, ¿no?, en la pandemia. Introduce la... Se introduce la enfermedad, se empieza a transmitir la enfermedad, se amplifica la enfermedad. ¿Por qué es importante el concepto de amplificación? El concepto de amplificación es importante porque ahí es donde hay nuevas variantes. Es decir, cuando hablamos nosotros de las nuevas variantes, nos preguntamos, estas variantes, este, por qué aparecen y por qué se están dando, es por la amplificación de la enfermedad. A mayor cantidad de contagios, mayor variantes que pueden existir. Y, obviamente, a menor cantidad de contagios, estas variantes no tienen ya la capacidad para seguir distribuyéndose en la población mundial y tienden a limitarse. Siguiente. Bien. En cuanto a los medios de transmisibilidad, ya los conocemos, ya hemos aprendido que en el transcurso de la enfermedad vamos a tener los llamados, la respuesta inicial, el IgG, el IgM, ¿no? Y hemos aprendido que los IgG finalmente son los que quedan y nos van a poder, entre comillas, dar cierta inmunidad frente a una nueva posibilidad de infección, el COVID-19. Todavía estamos viendo el tema de la duración de estos anticuerpos, pero, bueno, seguimos para adelante en cuanto a la investigación. Todavía se habla de tres a seis meses de un promedio de unos IgG que podrían generar cierta protectividad. Siguiente. Bueno, en la carga viral también hemos aprendido sobre los pacientes críticos, ¿no? Los pacientes críticos, los pacientes de mayor gravedad, que tienen más riesgo de complicaciones, son los que tienen mayor carga viral. Y eso también lo vemos nosotros en profesionales de la salud que han tenido más contacto dentro de la de la historia clínica, más contacto con los pacientes COVID han sido los que han tenido mayor complicaciones. Obviamente esto es algo muy particular porque puede hacer que no se cumplen todos los profesionales de la salud, pero a mayor carga viral, mayor riesgo de complicaciones. Siguiente. Y cuando hablamos ya de UCI, cuando ya nos referimos a un paciente crítico, o un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos o que va a entrar a la unidad de cuidados intensivos, bueno, en esos pacientes sí, probablemente probablemente ya el compromiso respiratorio marca el pronóstico de la enfermedad. Si bien es cierto hay pacientes pues que solamente van a requerir oxigenación, hay otros pacientes que van a y estos pacientes que requieren terapia oxigenatoria, nosotros lo hemos considerado como pacientes que están recién que están entrando a la enfermedad previo al ingreso a UCI. Sabemos que la terapia oxigenatoria como la terapia de alto flujo ha marcado pronóstico actualmente en el manejo del paciente de COVID-19, está ahí en punto en color naranja. Usamos sistemas de flujo que van de 30 a 60 litros por minuto, lo cual genera una presión positiva en la vía aérea superior de aproximadamente 6 a 7 centímetros de agua. Nosotros en el ventilador mecánico a un paciente le colocamos aproximadamente 6 a 8 centímetros de presión positiva con la presión al final de la respiración que es el PEP. Entonces aquí el alto flujo funciona cuando está en ese margen de 3 por minuto nos da esa presión positiva que también ayuda a que el pulmón colapsado de alguna forma tienda a poder abrirse y de esa forma pues combatir esta hipoxemia severa que presentan los pacientes. Bien, el otro, la ventilación mecánica ya es la terapéutica más agresiva contra esta enfermedad, sobre todo en aquellos pacientes desentendidos hipoxemia severa. Siguiente. Bien, la severidad nosotros la hemos podido clasificar una severidad sobre todo en los pacientes críticos que acuerda la parte respiratoria. El pronóstico de la enfermedad tiene que ver con la parte respiratoria. Siguiente. Bien, a medida que la población se va contagiando en masa eso genera mayor número de personas enfermas, mayor número de variantes del COVID-19 y por tanto mayor infectividad y mayor letalidad. Entonces, si tenemos por ejemplo vamos a considerar así dos grupos de poblaciones un grupo A y un grupo B en el grupo A con medidas de bioseguridad se contagian diez en el grupo B con medidas de bioseguridad se contagian cien. Entonces, el grupo B es el que tiene más riesgo de complicaciones porque ahí a mayor cantidad de casos mayor capacidad de mutación del virus y por tanto mayor riesgo de complicaciones respiratorias. Siguiente. Bien, tuvimos que encontrar algunos marcadores de fase aguda para poder determinar esta respuesta frente al COVID-19. La PCR, la proteína C reactiva la estamos usando bastante en adultos, en niños, en ancianos, en gestantes, la procalcitonina también, el límero D y apareció un componente que era la ferritina. La ferritina como factor pronóstico de la enfermedad inicialmente en sepsis y ahora en COVID y podemos considerar que la ferritina o los niveles altos de ferritina que superan los 1.500 a 2.000 de ferritina marcan pronóstico de la enfermedad. Pacientes con ferritina mayor de 1.500 tienen dos o tres veces más riesgo de complicaciones y de ir a una UCI. Pacientes con más de 5.000 de ferritina tienen un alto pronóstico de mortalidad que llega o que supera el 80%. Cumple tanto en adultos como en pediátricos. Y de acuerdo o para poder entender un poco esta respuesta podemos decir que en la célula o en el sistema de monocito macrófago es donde se va a poder liberar esta ferritina como una respuesta exagerada frente al COVID-19. Entonces esa ferritina es la que nosotros vamos a dosar en los exámenes de laboratorio y probablemente ese número o ese valor asociado a este punto de corte de 1.000 o 1.500 podría tener más impacto respiratorio en los pacientes. ¿Todos vamos a elevar ferritina durante el COVID? Sí. Algunos duplican el valor de ferritina otros lo triplican pero en algunos ya es a 5 a 10 veces su valor normal. Siguiente. Bien. Había un poco una duda en el COVID cómo manejar la parte infecciosa porque una cosa es que manejemos el COVID y la otra es que manejemos el COVID asociado a una sepsis. Entonces cuando hemos usado la ferritina hemos podido determinar que el paciente con COVID tenía ya criterio de sepsis asociado ¿no? O en co-infección con la enfermedad y eso lo hemos podido determinar usando tres valores fundamentales como siempre lo que usamos en UCI la PCR la prococitonina el hemograma ¿no? Fórmula y a esto lo hemos adicionado a la ferritina por tanto consideramos de que la ferritina nos va a dar pronóstico un impacto en el monitoreo del paciente crítico. Siguiente. Bien. ¿Cómo hemos podido interpretar las pruebas? Siguiente. Eso ya lo voy a pasar nada más. Siguiente. Lo importante aquí es el impacto tanto en niños como en adultos. Aquí tenemos el estudio que ahora es el gole tomografía. Por tanto hemos usado la tomografía en UCI. Sí. Hay centros que tienen la capacidad de poder hacer tomografía. Hay otros centros que no tienen esa capacidad. Nosotros bueno en los hospitales en los que yo laboro pues sí he podido tener la oportunidad de solicitar estudios tomográficos como un examen de rutina de ingreso del paciente COVID-19 con falla respiratoria. Es decir a un paciente que entra con COVID-19 con insuficiencia respiratoria va a ventilación mecánica previo a su ingreso debe tener tomografía y eso ya está protocolizado y todos tenemos que comprenderlo así. la ecografía o la placa de toras queda como estudios de ayuda complementaria para monitoreo diario pero para diagnóstico es la tomografía. Siguiente. Bien. Las imágenes clínicas que podemos determinar ya sabemos que son imágenes en un vidrio enmerilado deslustrado que son o pueden ser centrales pueden acompañarse también en filtrados ¿no? y el compromiso se va a dar en forma difusa y también se va a dar en forma homogénea. Siguiente. Eso ya depende mucho de la lectura del radiólogo por ejemplo en esas placas ustedes pueden observar cómo ya ahí por ejemplo a medida que vamos viendo los cortes en el paciente se va dando la representación de esas lesiones en vidrio desmerilado o también lesiones en en tipo infiltrados que van a generar consolidación y el problema son las consolidaciones cuando hemos visto pacientes con COVID que han tenido solamente las imágenes de vidrio ilustrado y no ha habido infiltración pues el pronóstico ha sido bueno en cambio cuando ya hay cuando ya hay consolidaciones las consolidaciones nos hablan de afelectases o nos hablan también de que van a generar colapso pulmonar eso sí el pronóstico va a requerir ventilación mecánica mínimo una semana siguiente bueno la reanimación en pacientes adultos o pediátricos también varió siguiente hay que entender que ahora para reanimar a un paciente con COVID la bioseguridad debe ser fundamental no se ha cambiado mucho las guías de de la AHA con respecto a la reanimación se aplican los mismos conceptos básicos fundamentales del masaje cardíaco de los medicamentos de los dispositivos pero lo que sí hay que entender es que hay algo adicional los CPP y se recomienda que para poder reanimar a un paciente nosotros debemos tener los CPP primero y está ya escrito así como era solicitar ayuda e iniciar el masaje cardíaco ¿no? pues ahora es idealmente utilizar el entonces la guía se está indicando la protección de profesionales de salud para poder reanimar a un paciente se hace solo masaje cardíaco ya no se hace manejo de vía aérea y lo bueno es que tanto la guía del 2016 como la guía del 2020 de la AHA mencionan que el impacto clínico del masaje cardíaco solo puede generar buen pronóstico neurológico y de mantener el estado post reanimación ¿no? el estado de vitalidad post reanimación siguiente bueno en el caso de los niños los adultos más que todo en los niños la clínica respiratoria inicialmente no era muy característico más teníamos una clínica digestiva sobre todo en aquellos pacientes que hicieron el síndrome multisistémico pediátrico entonces los niños hacían diarrea náuseas vómitos llegaban a las emergencias con cierto grado de deshidratación se les evaluaba se les tomaba la prueba de COVID y salían positivos ¿no? entonces ahí hemos aprendido también cómo la manifestación gastrointestinal inicialmente era exclusiva ¿no? para los pacientes pediátricos y luego ya hemos encontrado como algo característico en el paciente adulto con COVID-19 siguiente bien algunos signos de la ecografía abdominal como engrosamiento parietal por ejemplo ¿no? a nivel colónico y que eso podría explicar la irritabilidad y la inflamación del colon asociado también ¿no? a estas o esta clínica de diarrea ¿no? o flujos diarréicos que pueden haber y pueden condicionar también a un grado de deshidratación siguiente bien la presentación clínica y ahora sí nos basamos mucho en la severidad en los pacientes con clínica respiratoria es la que ha marcado pronóstico de la enfermedad y también ese deterioro respiratorio en el paciente crítico el paciente crítico cuando tiene un deterioro respiratorio que lo lleva incluso al estado de shock encefalopatía daño cardíaco alteración de la coagulación o falla renal el paciente llega muy crítico y con criterio de difusión muerto orgánica lo que estamos viendo en esta segunda ola por ejemplo ¿no? por ejemplo lo que estamos viendo en el hospital Revaliati es que los pacientes que llegan con COVID-19 con estas nuevas variantes pues hemos observado que hacen disfunción renal como un signo frecuente ¿no? ya más o menos en un 70 80% de los pacientes críticos en ventilación mecánica el riesgo de hacer falla renal se ha triplicado con respecto a la primera ola y la explicación pues también tiene que ver con las variantes la infectividad y la letalidad que han aumentado para este virus entonces la difusión punto crítico y marcador pronóstico también de la enfermedad pacientes con COVID-19 con falla renal aguda que requería terapia de hemodiálisis el pronóstico ha sido muy reservado siguiente bien en cuanto a los síntomas clínicos podrás decir aquí apuntamos mucho a la población adolescente o adulta porque tenemos en este momento ya que combinar esta diapositiva de la Organización Mundial de la Salud miren el 18 de mayo casi aproximadamente después de un año ya la Organización Mundial de la Salud bueno Europa o Estados Unidos están ya iniciando la vacunación de los adolescentes ok y eso va a generar impacto clínico ¿por qué? porque la población adolescente con la enfermedad moderada o severa son los que han marcado pronóstico en esta segunda ola en cuanto a las cifras nosotros hemos tenido ahora sí les hablo de niños allí hemos tenido pues un impacto importante de congruencia pulmonar llegando a un 90% recién hace un momento salgo de la guardia y dejo una paciente que ya está en destete de ventilación mecánica obesa de 16 años con 110 kilos y es una paciente que ha tenido un compromiso del 90% de la parte pulmonar entonces los adolescentes se han convertido en una población de impacto sobre todo los adolescentes obesos y díganme ustedes que no tiene un sobrino un primo ¿no? o o un hijo que tiene la edad de 12 a 17 años y que lamentablemente es obeso entonces la población obesa ha sido la que ha tenido mayor compromiso respiratorio y esta diapositiva después de un año de que ha empezado la enfermedad pues yo la vuelvo a leer y digo esto se cumplió y se cumplió en nuestro país y no pensábamos tener pacientes de 12 13 15 años en ventilación mecánica y con un compromiso del 80 a 90% ¿no? a nivel pulmonar bien siguiente bien pues ahí explico un poco la enfermedad algunas definiciones para el shock séptico o para la sepsis dentro del marco de la de la enfermedad del COVID hay que entender que los pacientes con sepsis grave o shock séptico que hacen hipotensión severa y que requieren vasopresores también el riesgo de complicaciones orgánicas aumenta en más de un 70% siguiente bien entonces nos encontramos ahí en ese gráfico en el cual nos habla de la enfermedad severa nos habla de la UCI ¿no? y en la enfermedad severa los pacientes con una saturación menor a 93% que están recibiendo altos niveles de oxígeno ¿no? o que requieren oxígeno continuo y que estos pacientes deben ir a una unidad de cuidado ¿no? algo importante y dentro del manejo en UCI y aquí hay que ser muy claro lamentablemente las camas UCI pues ha sido uno de los más problemas que ha presentado esta pandemia a nivel mundial sobre todo en nuestro país una explicación para esto es la poca difusión de la enfermedad y bueno para los que van a postular a cuidados intensivos pues les digo que han escogido una buena opción ya que esta pandemia todavía según las fuentes mundiales esta pandemia todavía va para unos tres años más teóricamente ¿no? la población mundial se tiene que contagiar las reinfecciones y todo lo que pueda venir entonces nuestros protocolos deben estar afianzados para tal fin la especialidad de UCI es muy poco difundida en el pregrado casi nadie entra a la UCI no sé si ustedes en algún momento entraron a una UCI la verdad que no no lo creo algún nuestra currícula entra a la UCI de pregrado y cuando estamos haciendo la especialidad de la residencia pues la rotación que menos nos atrae es la rotación de UCI porque pensamos de que vamos a estar ahí hasta la noche ¿no? bueno entonces ese desconocimiento ese rechazo que tenemos frente a la especialidad es lo que también ha generado menor impacto en la necesidad de implementar unidades de juegos intensivos en todo el país ahora ya tenemos el conocimiento de la necesidad de esta especialidad y por dentro del manejo dentro de esta especialidad siguiente bien este es el punto más importante hemos llegado al distrés respiratorio agudo ¿por qué? porque el distrés respiratorio agudo se convierte en el punto de corte usamos ahí el PAFI que es un indicador en la presión de oxígeno entre el CO2 ese PAFI que está entre 200 o ese PAFI que puede estar por debajo de 100 entonces hemos tratado de ver los niveles de oxigenación en donde dice la oxigenación en los pacientes adultos por ejemplo ¿no? en el caso del compromiso moderado de LAS moderado con un PAFI entre 200 a 300 milímetros de mercurio con un PIP que va por encima de 5 en el caso de los pacientes moderados o severos ¿no? en el caso de los pacientes que ya tienen un PAFI de por ejemplo de 100 a 200 estos pacientes en el segundo nivel ¿no? con un PIP también mayor de 1,5 mayor de 5 o los pacientes con compromiso severo donde el PAFI es menor a 100 y el PIP mayor a 5 y más o menos les explico ¿no? esto es importante cuando ya todos nosotros nos han llamado en algún momento un familiar nos ha llamado un colega un amigo ¿no? un vecino y nos ha dicho mi papá está mal mi mamá está mal mi hermano está mal ¿no? mira está ahorita con una máscara reservorio está con un sistema de concentración de oxígeno y está recibiendo por ejemplo oxígeno está recibiendo 50% por ejemplo vamos a poner que está recibiendo 50% de oxígeno tú le dedicas un examen de gases arteriales y te indican que la presión de oxígeno está por ejemplo en 70 entonces tú divides 70 entre el fío que te están indicando que es 0,5 50% entonces si está con una presión de 70 a un fío de 50 entonces tú aplicas la división 70 entre 0,5 y te va a salir 140 y si lo ubicamos dentro de esta clasificación 140 es un paciente con un ARS moderado recuerden que los sistemas de bajo flujo como por ejemplo la cánula binasal la máscara de Venturi o la máscara de reservorio máximo llegan hasta 15 litros no van a más entonces la idea de poder reclutar entre comillas los alveolos usando una presión de 5 a 8 que si lo hacemos con el sistema de alto flujo por tanto ese paciente que le recomendamos a un paciente que está así en casa con una presión de 70 con un PAFI de 140 pues le podemos recomendar que vaya a un hospital porque ese paciente probablemente va a requerir otro sistema de oxigenación o de ventilación que no le podemos dar ya los pacientes con ARS moderado no pueden estar en su casa y mucho más si te llama alguien a las 9 de la noche y te dice que su papá o su abuelito o algún familiar o persona conocida tiene le han hecho un AGA y tiene la presión de oxígeno está en 82 pero le están dando 100% de oxígeno calculamos 82 entre entre 1 entonces ese paciente está con un PAFI de un ARS severo menor a 100 ¿no? está en el en el punto 3 ¿no? en el tercer punto ahí dice de oxigenación adulto severo ARS severo y el PAFI menor a 100 ¿qué le decimos a un paciente cuyo PAFI está menor a 100? tiene que ir al hospital porque ese paciente en su casa lamentablemente puede fallecer si continúa recibiendo ese tipo de terapéutica entonces muchas de las muertes que se han dado han sido a nivel a nivel a nivel de casa se han muerto en su casa y cuando se ha hecho un análisis de la principal causa de muerte bueno aparte la no posibilidad de poder llevarlos a un hospital ha sido que no han estado recibiendo los niveles de oxigenación ¿no? o flujo que no era el sistema adecuado para que el paciente pueda responder a veces hay pacientes que han tenido un balón de oxígeno conectado y aparte una máscara de reservorio con una con un concentrador está bien pero el tema es lo que necesitamos es un nivel de flujo mayor por lo menos entonces no vamos a lograrlo colocando dispositivos de oxigenación sino que requerimos ya un componente que tenga cierta presión positiva como el sistema de alto flujo siguiente bien bueno estudios que se han podido hacer en COVID-19 publicados en diferentes revistas eso ha sido lo que teníamos en base a lo que hemos ido teniendo progresivamente hemos podido aplicarlo en el tratamiento de los pacientes siguiente bien en este caso por ejemplo ya entendemos un poco la enfermedad y en esta segunda ola lo que hemos visto es que se ha cortado el tiempo más o menos en unos 5 a 7 días se ha cortado el tiempo de estado clínico en la primera ola veíamos del primer síntoma porque es fundamental el primer síntoma aquí por ejemplo el periodo de incubación que puede durar más o menos unos 5 o máximo 7 días y luego empieza la parte clínica la fiebre la tora la fatiga la anorexia amialgia diarrea toda esa parte sintomática a la semana que ustedes ven ahí en el día 7 en el día 7 de todos los 14 días en el día 7 el gran respiratorio o sea prácticamente lo que nosotros hemos observado es que a la semana y esto es como una regla que se ha cumplido también en esta segunda ola a la semana del inicio del cuadro clínico empieza el compromiso respiratorio en el 40 50% de pacientes hay compromiso respiratorio una semana después del primer síntoma en el día 7 de la parte sintomática uno entra al compromiso respiratorio saturaba 97 98% y de pronto en el día 7 de la enfermedad sintomática en el día 7 el paciente está saturando 91 92% entonces en algunos pacientes que los pacientes estaban bajo monitoreo estricto probablemente o bajo vigilancia en casa y de pronto en el día 10 recién empiezan con el visor respiratorio incluso algunos en el día 12 así es que teóricamente si uno supera dos semanas de enfermedad desde el primer síntoma teóricamente el riesgo de complicaciones respiratorias se reduce a un 90% siguiente bien imágenes como esta radiografía o esta tomografía o incluso imágenes como esta tomografía cerebral ha habido pacientes que han hecho en algunos casos han hecho stroke asociado a la infección por COVID-19 que han sido reportados no es muy frecuente pero se ha dado y dentro de ellos la fisiopatología ha sido la embolización probablemente una embolización cardíaca o una embolización a nivel de vasos carotidos por estenosis con enfermedad isquemia cerebral pero lo más frecuente es lo que vemos en la parte superior estamos observando ahí el compromiso respiratorio si ustedes observan en la parte inferior en esa ecografía que se puede observar lo que lo que tenemos en esa ecografía torácica son las líneas la línea B que son líneas que nos indican edema pulmonar no es una presencia de agua o líquida pero recuerden que este líquido es un líquido inflamatorio siguiente entonces el paciente llega llega a la UCI el paciente ingresa a ventilación mecánica hay consideraciones y otro de ellas aquí en este cuadro que son indicaciones clínicas para entobar a un paciente es un paciente que ya puede tener obstrucción de la vía aérea que hay una falla respiratoria severa hipoxemia severa retención de CO2 importante está un neurológico entonces el punto si un paciente que está sin ventilación mecánica ventilación espontánea tiene un CO2 por encima de 50 y tiene un oxígeno o un PAFI hablemos así más práctico un PAFI por debajo de 150 ese paciente tiene alto riesgo de ir a ventilación mecánica porque está reteniendo CO2 y porque su nivel de oxígeno están ya para hacer un manejo dentro de cuidados intensivos si no hay sistema de alto flujo que es lo ideal si tengo un paciente que está reteniendo CO2 y que está bajando su nivel de oxígeno y hablemos de presión oxigenatoria como una presión normal de 90 y por debajo de 60 insuficiencia respiratoria si tenemos una presión de oxígeno por debajo de 61 CO2 por encima de 50 o 45 pues ya ahí tenemos a un paciente con criterios para ir manejo que puede ser sistema de alto flujo y dependiendo de la evolución ventilación mecánica la hipoxemia refractaria son pacientes que tienen un PAFI por debajo de 100 esos pacientes deben ir de frente a ventilación mecánica no tenemos duda en tener que darles alguna opción como el sistema de alto flujo un paciente con PAFI menor a 100 tiene que ser intubado precozmente si no se hace la intubación precozmente el paciente tiene alto riesgo de mortalidad la hipercambia con acidemia pacientes que hacen un PH menor a 7.2 con un CO2 por encima de 60 esos pacientes también tienen que estar dentro del ventilador mecánico y alteración neurológica cuando un paciente está soporoso no ventila bien no controla bien su lengua la lengua puede ir hacia atrás y obstruir la vía aérea entonces tienen que ser intubados para protección de vía aérea siguiente ahí antes de pasar al siguiente ahí tenemos un gráfico del ventilador mecánico con corrugados es un sistema altamente sofisticado que permite la conexión del ventilador con el paciente y también pues un pulsosímetro para nosotros poder monitorizar la oxigenación que el paciente tiene ahora con el ventilador mecánico siguiente siguiente ese por ejemplo es una representación ya del manejo de UCI y aquí importante ¿no? la presencia de la superficie corporal como le digo los pacientes obesos han tenido mayor impacto de la enfermedad el 80% de pacientes graves son obesos en las UCIs de cada 10 pacientes que tenemos en UCI el promedio de 6 a 7 pacientes son obesos el porcentaje de la obesidad es el factor número uno en esta pandemia que nos ha enseñado también sobre la importancia de la pronación precoz en pacientes críticos ahí por ejemplo tenemos peso ideal en una mujer y con peso ideal en un varón escrito ¿no? y darle un volumen de 6 a 8 ml por kilogramo de peso de predictor del peso ideal es decir si una persona pesa 100 kilos yo le tengo que dar un volumen de 6 por kilo entonces darle 600 de volumen a ese paciente en el ventilador mecánico le puede producir complicaciones entonces se hace esta fórmula la fórmula del peso ideal y en ese caso un paciente de 100 kilos pues pasaría de acuerdo al tamaño que tiene pasaría por ejemplo a un peso ideal de 70 entonces ya no le voy a dar 600 de volumen tiral sino le voy a dar 420 de volumen tiral y con eso voy a proteger el pulmón entonces si nos ayuda nos sirve bastante el tema de la protectividad y de volumen tiral las presiones en la vía aérea también son muy altas hay pacientes en UCI que han hecho varotrauma lo cual se ha podido demostrar por enfisema subcutáneo y por eso se ha considerado que hay pacientes que tienen una presión muy alta y hay que darle volúmenes tirales reducidos al lado tenemos una gráfica de representación esa gráfica de representación es el tiempo con respecto a la presión siguiente bueno aquí hicieron su propuesta los infectólogos y también manifestaron sobre el manejo siguiente el tema del manejo hasta ahora es controversial y me refiero al manejo de algún tipo de medicamento que pueda recibir el paciente con COVID-19 entonces ahí tenemos un protocolo de manejo fue publicado en 2020 en medicina crítica siguiente lo que tuvimos en ese entonces y con lo que tuvimos que tratar a los pacientes siguiente el punto clave es que son de Berlín para el ARS y esto debemos mantenerlo hasta ahora como le dije el punto clave es el PAFI el PAFI es fundamental la presión de oxígeno entre el FIO2 para tener una idea ¿no? los que recién se conectan el PAFI es uno de los índices de oxigenación más importantes para tomar decisiones en un paciente crítico entonces un PAFI por encima de 300 nos da opción todavía a que el paciente pueda de alguna forma recibir algún tipo de oxigenación de bajo flujo como una cánula binasal por ejemplo hay pacientes con cánula binasal que están con un PAFI menor a pero mayor a 300 no hay problema pero están por debajo de 300 que están con un sistema de oxigenación eso también hemos visto por la falta de muchos recursos y por la falta también de posibilidad de ir a un centro hospitalario miren cómo está la tomografía y la placa de toras ambos indican un compromiso severo y este compromiso no solamente es como el clásico compromiso que veíamos en las neumonías del paciente séptico la neumonía bacteriana que es un compromiso generalmente las bases en los dos teces inferiores de ambos campos pulmonares aquí no aquí desde el óvulo superior ya está comprometido ya están esas lesiones características de vidrio ilustrado merilado y lo cual hace que el paciente cuando ya consolida genere mayor riesgo de complicaciones es decir un pulmón duro entre comillas como lo llamamos en terapia intensiva un pulmón que requiere altas presiones es un pulmón que ha colapsado muchas unidades alveolares es un pulmón que está lleno de un líquido inflamatorio con una gran respuesta inflamatoria y que no permite un intercambio gaseoso adecuado siguiente bueno y con respecto al paciente obeso podemos decir que hemos encontrado no hemos encontrado la la respuesta a las dudas que teníamos en el manejo del ARS con el COVID todos los pacientes todos los médicos en terapia intensiva han podido observar que la pronación ha sido la maniobra que ha dado mayor satisfacción y mayor terapéutica para recuperación de pacientes críticos por tanto recomendamos el uso de la pronación obviamente individualizando a cada paciente con una DP la DP para esos son términos de UCI lo veo algunos alcances el BT es el volumen tidal de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso es la presión positiva al final de la expiración que hemos manejado mínimos valores de 10 a 12 como mínimo el DP que es el driving pressure o la diferencial de presión en la cual nosotros tenemos que tener una presión llamada presión meseta una presión meseta que debe estar esta presión meseta con respecto al PIB esa diferencia si ustedes ven ahí el PIB de 12 con presión meseta de 27 y ustedes restan 27 menos 12 le va a dar 15 como mínimo entonces lo ideal es mantener una diferencial de presión menor a 15 para lograr protectividad ventilatoria entonces ese es el objetivo en el paciente que está en ventilación mecánica siguiente bueno y con eso vamos a poder aperturar las unidades colapsadas sobre todo en las regiones postero-inferiores en las cuales actúa la 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 bien entonces ese ventilador esa ventilación mecánica que dura más o menos esa pronación que está descrita desde 24 hasta máximo 72 horas nosotros hemos visto que en ese tiempo ya sea de 24 72 horas pues se ha visto pronóstico o mejoría del pronóstico de la enfermedad en la mayor parte de los pacientes estamos hablando que de cada 10 pacientes que han ido a pronación aproximadamente 6 pacientes o 7 pacientes han tenido buena respuesta siguiente bien bueno la pregunta aquí vienen cosas puntuales los corticoides se usan o no se usan en el ARS realmente que el corticoide hasta ahora sigue siendo todavía discutido tiene información de base sobre pacientes que ya tienen compromiso respiratorio severo con algunos resultados positivos descríticos usando dexametasona con esa con esa dosis ya de dexametasona pues el paciente en algunos estudios sobre todo publicados en comunidades de cuidados intensivos ha tenido mejor pronóstico de la enfermedad que aquellos que no la han recibido repito esto durante la hospitalización en cuidados intensivos es decir paciente ya en UCI no paciente ambulatorio ni paciente en casa sino paciente en UCI todavía todo eso está en investigación inicialmente se usó la metipel de solona luego se pasó la dexametasona y ahora se está comparando metipel de solona con dexametasona pero vuelvo a repetir esto estos estudios están todavía en fase de investigación siguiente bien y en cuanto a los consensos de manejo también si el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19 siguiente vía aérea hasta ahora todavía sigue siendo aplicativo en las guías de la AJA ¿no? de la reanimación de la tanto la de 2016 como la de 2020 pero con la seguridad de los CPPs y también algunos filtros que se pueden usar cuando uno le da ventilación manual a un paciente con COVID-19 ¿no? Idealmente y eso sí les comento porque cuando todo empezó había cierto riesgo cierto temor de cómo intubar a un paciente incluso reanimar a un paciente cuando esto recién empezó fue muy difícil muy difícil para los que tuvimos que asumir el manejo del COVID-19 en UCI no sabíamos absolutamente nada de esta enfermedad no estaba escrita en la medicina esta enfermedad es una enfermedad nueva entonces todos nuestros protocolos tuvieron que adaptarse a esta medida dispositivos de vía aérea para como en este caso por ejemplo teníamos que hacer igual cumplir todo un buen sellado de la máscara teníamos que hiperestender al paciente todo se cumplía pero le adicionábamos algo teníamos que colocarnos los CPPs y por otro lado el riesgo de infección muchas veces muchos pacientes que han ido a UCI el riesgo más grande ha sido cuando han tenido que intubarlos porque ahí el paciente es donde tiene la mayor o ejerce la mayor fuerza para poder eliminar los aerosoles y esos aerosoles pues van a generar el riesgo de contagio del COVID-19 siguiente bien bueno la intubación enotraqueal continúa con los mismos criterios de la ANHA salvo que hay que recordar la necesidad de los dispositivos de vía aérea se habló mucho se habló de intubar con un sistema estéril con bolsas estériles o cascos estériles para el paciente pero en realidad ninguno de esos elementos ha demostrado tener impacto en el riesgo de infección del profesional de salud que ha tenido que intubar a los pacientes con COVID-19 finalmente el paciente con COVID-19 con falla respiratoria severa y dentro de la intubación el riesgo de infección es muy alto si no se cumplen todas las medidas de bioseguridad siguiente bueno la maniobra de reclutamiento alveolar ya es un manejo especializado donde al paciente le ponemos presiones positivas y la podemos llevar incluso a ese PEP o esa presión al final de la expiración que le mostré en un gráfico que era de 12 imagínense llevar ese PEP a 45 bueno hemos tenido que manejar en algunos pacientes y está escrito en los protocolos de poder llevar esa 10 o 12 que es el valor inicial y poder llevarlo hasta 35 o 40 ¿no? generando presiones en la vía aérea por encima de 50 ¿cuál es el problema si yo a un paciente le someto a presiones por encima de 50 presiones de vía aérea y aparte le someto a un PIP por encima de 30 ¿no? 35 40 es que hay riesgo de varotrauma ya que los pulmones del COVID están muy inflamados puede haber riesgo de ruptura del paréntema pulmonar puede haber riesgo de ruptura de la capa pleural el paciente puede hacer neomotoras o puede hacer enfisema pulmonar o subcutan siguiente ahí están los dispositivos que se usan en terapia intensiva para intubar idealmente idealmente como saben estas figuras sería a través del laringoscopio incluso se consideró que la laringoscopio es el método el gol estándar el método ideal para intubar a un paciente en UCI obviamente teniendo un video laringoscopio lo podemos intubar con mayor seguridad de que la maniobra sea rápida pero ese es primer mundo acá nosotros no tenemos video laringoscopios en todos los hospitales probablemente en un hospital si haya video laringoscopio ¿no? pero hay instituciones en las que no hay entonces es muy difícil poder intubar a un paciente pensando en el video laringoscopio entonces teníamos que adaptarnos a entrenarnos en nuestra técnica y la única manera de poder entrenarnos en la técnica de intubar a un paciente con COVID-19 es haber tenido la experiencia previa para intubar a un paciente no COVID-19 por eso es importante entender que en UCI no solamente se necesita ventilador mecánico no solamente se necesita monitor o una cama donde coloquemos a un paciente sino debemos entender la responsabilidad de que el profesional de la salud tenga y conozca todo el manejo de la unidad sobre todo la vía aérea la vía aérea es la que marca pronósticos de la enfermedad manejar vía aérea en el paciente con COVID-19 y manejar ventilación mecánica se ha convertido en los dos elementos más importantes para poder cambiar el pronóstico de un paciente con COVID-19 entre vivir o morir siguiente bueno voy a compartir algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros en general y luego ya después de sentar esto pasaré a responder sus preguntas nosotros hemos podido desarrollar un protocolo de manejo del paciente COVID-pediátrico con la finalidad de poder proveer las herramientas necesarias en el manejo de esta patología que si bien es cierto para la población adulta ha sido incierta imagínense ustedes para los pacientes pediátricos que hemos tenido que difundir un poco el manejo del paciente crítico no COVID que lo teníamos ya previamente y aplicarlo en el paciente COVID-19 los pacientes pediátricos empezaron a sorprendernos negativamente es decir empezaron a aparecer casos de pacientes pediátricos menores a 5 años que requerían ventilación mecánica y estos pacientes han tenido comorbilidades como por ejemplo han tenido cardiopatías tumores cerebrales leucemias ¿no? pacientes que tenían un accidente de tránsito o una quemadura severa y a la vez ya estaban enfermos con COVID la familia no lo sabía la respuesta inflamatoria en estos pacientes ha sido diferente entonces llegaban estos valores llegaban estos pacientes a los pacientes intensivos ¿no? y cuando llegaban a cuidados intensivos estos pacientes que requerían ventilación mecánica eran inmediatamente conectados del protocolo han sido sometidos a infusiones como mirazolam fentanilo ¿no? infusiones de seboanalgesia y relajación muscular con la finalidad de poder acoplarlos al ventilador mecánico incluso usar pues medicamentos como vasopresores en estado de shock como noradrenalina adrenalina o dopamina bien siguiente bueno así también hemos tenido pacientes que gracias al manejo oxigenatorio ¿no? gracias al manejo ventilatorio pasaban a una fase de recuperación cuando el paciente sale el ventilador mecánico tiene que ir a otra fase que es una fase de recuperación y terapia respiratoria ahí es donde nosotros hemos incidido bastante con el apoyo de los de los tecnólogos médicos ¿no? de física y rehabilitación que han hecho que estos niños recuperen nuevamente su capacidad motora para que puedan tener funcionabilidad ¿no? y esto evite que los pacientes regresen a ventilación mecánica recuerden que están sometidos bajo efecto de seboanalgesia y relajación entonces hacer actividad física precozmente ha permitido que estos pacientes salgan de la unidad crítica en menor tiempo y si hablamos de valores pues un paciente después de ventilación mecánica ha tenido en promedio cinco a siete días de terapia ya este posterior previa también durante el ventilador mecánico se puede hacer terapia respiratoria así y después del ventilador mecánico también y con eso una semana en promedio han podido luego salir a sus a sus diferentes servicios de hospitalización siguiente hemos tenido nosotros como centro de referencia nacional la posibilidad de contribuir al manejo del paciente COVID pediátrico es decir los mecos intensivos de San Borja la UCI COVID de referencia nacional en la cual le hemos desarrollado estos protocolos que vamos a observar en realidad la información es muy escasa pero hemos podido compartir entre equipo y aquí si vienen algunas cosas fundamentales que está que está escrito pero nosotros lo hemos podido vivir es el trabajo en equipo si nosotros vamos a un centro hospitalario y vamos a desarrollarnos profesionalmente pero no lo hacemos en conjunto el pronóstico de lo que hagamos ahí va a ser mal tenemos que trabajar en equipo médicos enfermeros técnicos de enfermería profesionales licenciados en terapia respiratoria los cuales nos permitan a nosotros un mejor pronóstico de la enfermedad siguiente esta niña una niña que tuvo problemas respiratorios severos tres meses después de la enfermedad y ella dibujó ahí su corazoncito hacia nuestro servicio el hecho de trabajar con niños es que nos convertimos en la segunda familia de ellos se alejan de su familia y por estar en unidades de este tipo pues no pueden compartir o están alejados de los padres siguiente bien hemos tenido que adaptarnos y este es el caso del primer paciente que salió de la UCI recordamos mucho pacientito un gran quemado ¿no? que también desarrolló la enfermedad del COVID-19 y que gracias al manejo que se hizo con relación con el área de cirugía plástica y reconstrucción pudo el paciente salir adelante empezamos a entender un poco no tanto los ingresos sino también las salidas y a valorar el esfuerzo de todos los profesionales que han estado ahí participando siguiente poco a poco se fueron uniendo al trabajo tuvimos que implementar y esto ¿por qué lo pongo? porque no todo es guía protocolo estos son momentos difíciles y tuvimos que estaba totalmente vacía que no tenía absolutamente nada y poder gracias al apoyo de nuestra gestión nuestra dirección y del ministerio de salud proveer a esta unidad diferentes tipos de dispositivos como cama monitores ventiladores y sobre todo lo más importante recursos humanos siguiente tuvimos que unirnos para poder hacer la terapia intensiva y eso también implica no solamente unirnos en momentos difíciles esto lo tuvimos allá pues el 28 de julio 2020 donde pudimos celebrar nuestra primera nuestra primera fiesta patria en la unidad de UCI y también nos llegaban pues los equipos de monitoreo para poder dar mejor atención al paciente crítico siguiente bien esta figurita esta imagen que está en el lado derecho nos ha permitido nosotros también poder ser voceros de la enfermedad entonces hemos hemos dado bastante información sobre el manejo de los pacientes en UCI ¿no? a nivel de las redes sociales a nivel de de youtube a nivel de entrevistas de diferentes medios de comunicación y bueno esta figura fue el primer paciente que tuvimos en el mes de abril el primer paciente crítico que tuvo que ir a ventilación mecánica ahí estamos después de la intubación la colocación del cateterón central ¿no? para proveer a ese paciente ya la ventilación mecánica entonces mucho recuerdo esta foto porque prácticamente con miedo y con temor tuvimos que hacer todo lo que estaba ahí pues a nosotros nos ha costado bastante creo que a todos estar ahí y enfrentar algo que no conocíamos y bueno con las herramientas que hemos tenido que gracias a Dios la institución nos ha proveído en todo que hemos podido ayudar y como se dice salvar muchas vidas siguiente bien bueno este es el trabajo en equipo una pausa a responder las preguntas que me están haciendo en el chat pero una pausa porque si no hay trabajo en equipo porque si no hay personas comprometidas no solamente eso se ha visto en el mundo también se ha visto en nuestro país si no nos unimos para trabajar en equipo pues no hubiera sido posible todo lo que hemos logrado siguiente bien pacientes que salen campaña de vacunación bueno nosotros cuando hemos tenido los pacientes en la en la primera ola mucho se habló de la parte farmacológica la utilización de la ivermectina de la hidrocicloroquina de la citromicina ¿no? en realidad todos los pacientes por ejemplo en el campo adulto que he podido atender ¿no? todos han tomado ivermectina dentro de la historia clínica todos habían tomado ivermectina dos dosis tres dosis hubo un paciente que tomó siete dosis de ivermectina toda una semana tomó ivermectina aprendimos de que probablemente estos medicamentos que han funcionado o tienen tienen un impacto dentro de la evolución de la enfermedad pero no quiere decir que estos medicamentos van a generar el pronóstico total de la enfermedad pero si hemos usado nosotros también estos medicamentos y hemos aprendido en qué pacientes usarlos y en qué pacientes no usarlos hasta que finalmente llegó a la vacunación los pacientes de UCI que han requerido ventilación mecánica también muchos de ellos han tenido han sido vacunados han recibido la primera y la segunda dosis pero no solamente es la vacunación sino también es como quién es el paciente los pacientes que han ido a UCI y que han recibido la capacidad la vacunación son pacientes también que tienen ya un compromiso severo de su inmunidad o un compromiso severo o tienen enfermedades crónicas ¿no? son pacientes y también que en ese momento están no están compensados entonces esos pacientes son los que finalmente han llegado pues a la UCI ¿no? ventilación mecánica pero hemos notado que después de la campaña de vacunación y lo hemos conversado con todos los colegas en las instituciones en las que elaboramos que el impacto ha sido positivo definitivamente estamos a favor de la estrategia de vacunación porque hemos visto una reducción significativa de el tipo de paciente que ha llegado después de esta campaña de vacunación siguiente bueno pacientes bueno yo pongo esto porque realmente un paciente de 130 kilos que entre a una UCI que tenga 16 años o un niño con una enfermedad de base ¿no? y que tenga pues 116 kilos son pacientes que definitivamente entran con una visión de son adolescentes y ¿qué hacemos con los adolescentes? estos niños ambos recibieron primero oxigenatoria luego voy a responder las preguntas que me están planteando ahí sobre los niveles de oxigenación uno duró tres meses el otro dos meses salieron ahí están ambos de alta ¿no? hemos utilizado la cámara de transporte también para los pacientes críticos que tenían en COVID-19 realmente estas imágenes son alentadoras en lo que el Perú ha hecho en lo que el país ha hecho en lo que San Borja ha hecho para sacar adelante pacientes muy críticos adolescentes y por eso hicimos el llamado siguiente el llamado de atención a la colectividad a través de el impacto de la prensa escrita o hablada o los enlaces en vivo para poder manifestar nuestra preocupación gracias a todo al protocolo que hemos tenido que desarrollar durante casi más de un año ya vamos ya a llegar a un año tres o cuatro meses también hemos tenido la capacidad de poder desarrollar trabajos de investigación hemos participado por ejemplo en ese trabajo que está en la lista europea de pediatría es un es un trabajo sobre el síndrome multisistémico pediátrico en el cual hemos podido participar como autores de este trabajo el instituto ha participado en un estudio multicéntrico y hemos pedido nosotros aportar treinta casos de pacientes con Kawasaki lae tuvimos la oportunidad de presentar el primer caso de Kawasaki lae en el país en el mes de mayo y luego hemos presentado treinta casos a nivel internacional con la recuperación casi total en estos pacientes y con el protocolo de utilización de inmunolobulina humana hemos tenido mucha respuesta positiva y estamos continuando con nuestro protocolo también hemos participado en las imágenes las tomografías que entraron los pacientes críticos a UCI publicado también en radiología pediátrica prevista europea en la cual siguiente siguiente esta es otra publicación que se ha hecho en imágenes del COVID-19 en niños se presentó una serie de nueve casos en la revista de radiología pediátrica y también hemos tenido la oportunidad de presentar el cuadro clínico en la revista de infectología pediátrica en Europa hemos tenido la posibilidad de poder hacer trabajo de investigación es todo un grupo de especialistas que está detrás de todo esto pero con los pacientes y con la experiencia que hemos tenido siguiente bueno de alguna u otra forma hay cierto reconocimiento y ustedes ya están entrando ustedes son el grupo que está entrando prácticamente a continuar la tercera ola los que ingresan a la especialidad ahorita no es que se van a ir eso se lo digo eso es la realidad con todo respeto no es que van a entrar y van a ir a sus servicios y ustedes no van a van a decir conmigo no es el COVID falta atender también pacientes COVID esa es la posibilidad ustedes entran a la tercera ola prácticamente con una duración de tres a cinco meses y en sus servicios van a tener que ustedes atender pacientes COVID de sus especialidades y de sus servicios o en las interconsultas o evaluaciones a pacientes que están en otros servicios con COVID-19 o en la emergencia donde también van a tener que rotar siguiente hemos tenido que participar en esto lo voy a pasar rápido porque para responder las preguntas en diferentes canales o medios de comunicación en los cuales hemos podido dar la información de todo lo que hemos desarrollado hemos atendido en San Borja más de tres mil quinientos casos de pacientes respiratorios sintomáticos hasta ahora en lo que va con más de trescientos pacientes con COVID-19 y hemos tenido una tasa de recuperación de aproximadamente el ochenta y cinco o noventa por ciento con lo cual nos hemos ubicado en el estándar internacional del manejo de COVID pediátrico a nivel américa siguiente bueno estas imágenes son muy bonitas porque son los niños que se despiden del servicio que vuelven a encontrarse con su familia y a mí una vez me preguntaron en una entrevista reciente me dijeron que lo mejor que le ha podido pasar aquí en la UCI y que es lo peor lo peor es que el niño se separe de su mamá es lo peor que puede pasarle a un niño que le dé COVID que vaya a una UCI y se separe de su mamá y que es lo mejor que le puede haber pasado a usted lo mejor es que ese niño sale de la UCI para encontrarse con su mamá así de simple yo puedo resumir esta experiencia en el Instituto de San Borja con pacientes COVID pediátricos probablemente en otra institución no tenga tenga una experiencia distinta pero igual igual de sufrimiento aparte de la familia pero bueno es la respuesta que les he podido dar a los medios de comunicación siguiente muy bien que les he podido que les he podido que les he podido que les he podido